Con estos rabanitos, con manteca y sal, me siento en Francia, Olivier, hoy, ¿eh? Con esta picada, Bruno, bien típica, bien típica, como decís, de Francia. Ya con un aperitivo, una copita de vino blanco, como la que estás tomando, antes de un buen almuerzo, de una buena cena, es súper, súper típico, una buena baguette, un poquito de manteca, un poquito de sal. Y hoy, Olivier, ¿qué hacemos de Francia? Y hoy, yo voy a hacer yo una tarta de pimientos, un poquito picante, vamos a fusionar un poco, creo que vos vas a tener tus sandwichitos. Un pan de sorpresa, un clásico francés, un pan, pero visto un poco a nuestra manera, con tres tipos de sandwich, con una receta, un poquito de turquilla, una influencia también. Una fusion, una fusion, perfecto. Y yo, de hoy, voy a hacer una isla flotante de chocolate, que también es un postre súper, súper clásico de Francia. Seguimos siempre en el mismo tema, con tres temas, la cocina moderna, clásica francesa, y la influencia de los países limitrofés, que nos aportó mucho. Por supuesto, porque Francia es eso también, es una... es tomar influencias también de los países que están todos alrededores. Bien, Bruno, ¿vamos a cocinar? Yo también le hacemos unas veces unas cosas buenas. Por supuesto. Bien, tomamos un pan lindo, grande, ¿eh? ¿Cómo ese? Ahí, nuestro saber, yo voy a buscar mi cuchillo cerucho que quedó en la mesa. Y de paso el vinito, que no se sabe nunca. Bien, ahí, entonces, facilísimo, bien, hay que tener un buen cuchillo, vamos a sacar la tapa de ese pan, para recuperar la miga, y con esa miga, vamos a lograr esos sandwichitos. Es buenísimo, porque ese pan se puede llevar en pique-nique, o si no, para recibir en su casa, ¿eh? Es una preparación anterior, pero, c'est assez fácilmente. Mirad, hay que dar, girar un poco el pan, yo le saco, y esa tapa. Es fundamental de tener un buen pan, ¿eh? Le pan surpresa es... Tuque, no se ve lo sandwich. Se abre el pan, y, ¿qué tal? Todos los sandwiches. Bien. Y ahí, yo saco la miga. Tiene que hacer un cubo, ¿eh? Un cubo. Así, sencillo. Paso el cuchillo así. Bien. Entonces, vamos a hacer con esa miga tres tipos de sandwich. Aquí tenemos uno de queso de cabra fresco, con cibuleta, nueces y miel, con sal y pimienta un poquito. L otro, con un lomito suizo, también un influencia de suiza, viste, lomito ahumado, cocido, con mostaza de Dijon, y ma jonesa, Dijonaise, se llama. Y un tarama con hueva de salmón, que es una emulsión de hueva de salmón, con miga de pan mojada en leche, limón y aceite. Y acá, la técnica es sacar la miga de salmón y cortar para recuperar. Yo te paso el trabajo a vos, así, miramos un poquito, ¿qué vas a hacer de espectacular hoy, Olivier? Tratamos siempre, tratamos. Bien, yo tengo acá mis pimientos. Vamos a hacer una tarta, acá están las tartas. Yo tengo ahí dos rectangulos de masa brisée salada. ¿Ah? Masa brisée salada. Y ya están cocidos. ¿Ah? Es una masa tipo sablé, obviamente. Esto se pincha un poquito antes de hornear para evitar las burbujas, ¿ah? Y evitar que se infle demasiado la masa. ¿Ah? Están perfectos, ven ahí. Más o menos dos milímetros de espesor. ¿Ah? Yo acá tengo los pimientos. Un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Una tarta, Bruno, muy, muy, muy sencilla, ¿ah? La tarta de hoy. Muy sencilla, pero qué rico que está, ¿ah? Aquí vamos a acompañar con un poquito de queso feta. Olives, ¿ya están quemados, les quemaste sobre el fuego, primero, los pimientos? Quemados, pelados, exactamente. Y ahí les vamos a dar un poquito de color, un poquito más de cocción en esta sartén. Un poquito de sal. Mientras tanto, Miran, ya vacillé mi pan, ya le saqué la miga, viste un cubo, bien sencillo, pasé con el cuchillo a Bacro, sin demasiado corta, la bassé, y recupérez la miga. Una miga excepcional, un pan de campo, que lo conocen ya. Ok, y ya voy a cortar fetitas, para armar mi sanduiche de... Bien, yo corté un poquito de queso feta ahí. Yo tenía el fuego un poquito lento, ¿ah? Pero ahora... Eso está marchando bien. Perfecto. Vamos a... Desglasar con un poquito... De salsa de chile picante. Bien. Después de colocar el picante, no esperamos demasiado. Aquí vamos a poder apagar. Vamos a disponer estos... Ajis sobre nuestro rectángulo... De masa. Masa brisée, ¿eh? Que rica que esa es, ¿eh? Muy sencilla, pero riquísima. Si, Bruno, remete muy rica esta tartita, ¿eh? Sencilla. Y la una receta de... Tu familia, ¿eh, o...? No, no, absolutamente no, Bruno. No, no, no. No, no, no. No, es una... Son ideas que uno va tomando. Eso es más para una entrada, entonces, yo diría. Ahí, ahí va. Muy bien. El queso feta lo vamos a desgranar... Así nomás, ¿eh? Sobre esta tarta. Pero después pueden utilizar otro tipo de queso, obviamente. Ah, lo que quieran. Ah, eso es una... Una idea. Bruno, acá me prestó unos... Unos arcaparas o arcaparones que trajiste de Italia, creo, ¿no, Bruno? Estos, ¿puede ser? Sí, sí, totalmente, de Italia. O te trajeron de Italia. Sí, 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 sí. Va, cuidado, cuido estas cositas, Oliver. Perfecto, perfecto. Un poquito de tomillo fresco, ¿ah? Unas ramitas así. Ah, no nos olvidemos que la comida también entra por los ojos. Y yo acá, Bruno, estoy. Ah, estoy listo. Esto... Está listo para servir. Y seguís con tus sándwiches, ¿no? Sí, pues estoy preparando mis ingredientes, ¿viste? Estoy poniendo sal, un poquito al queso de cabra, cibuleta, pimienta. Estoy adalizando mis productos. Primero la mezcla, ¿eh? Un poquito al queso de cabra, sal, pimienta, cibuleta. Ahí yo la tengo. No es eso. Ok. Y acá, yo hice la dijonesa con mostaza de Dijones. Imagina eso. Con el lomito suizo. Entonces ahí, yo tengo mis ingredientes. Primero, antes de hacer todo el sándwich, yo preparo toda mi misa en place. Y después arranco. Ahora, yo voy arrancar con el tarama, ¿eh? Hueva de salmón, miga de pan, mojada en leche, y aceite de oliva y limón. Yo necesito un bol de vidrio que yo tenía acá, justamente que está acá, con el mixer que se necesita. Entonces, vamos a poner las huevas de salmón. Muy rico eso, muy, muy, muy rico. Limón, un chorrito. Y ahí... Empezamos a mixar. Bien. Y de poco... Voy a poner un poquito la miga de pan. Y vamos a montar esa mezcla. Que queda un perfume riquísimo, riquísimo. Esta miga está mojada en leche. Bien, perfecto. Yo voy a empezar a batir yo las claras con una pizca de sal. Ah, para hacer los huevos a la nieve. Los huevos a la nieve. Los huevos a la nieve son unos copos de merengue. Ah, muy livianito. Que vamos a cocinar en leche. En esta leche que está acá sobre el fuego. Ahí se hace una pequeña película. Esto suele pasar cuando tenemos la leche así, casi a punto de hervor. Ah, se hace una cremita arriba. Y es rico para comerlo. Me recuerda un poco mi infancia. Las claras, yo puse a batir. Vamos a colocar el azúcar de a poquito. Ah, cuando hacen un merengue, es importante darle el tiempo, ah, al azúcar de disolverse. A veces hay personas que ponen el azúcar muy, muy, muy seguido. Ah, pero despacito. Todo se tiene que hacer con tiempo. Bruno, ¿cómo vienes con tu preparación? Bien, bien, ya terminé mi tarama, eh. La majonecita de hueva de salmón con miga de pan, mojada en leche con un poquito de limón y así. Que yo monté, a caca tengo. Y ya voy a arrancar con mi armado de sandwichito con queso de cabra por primero, olive. Perfecto. Disculpame si no estoy trabajando. Por ser vos, yo voy a mostrarte uno de cada uno. Así. Buenísimo, buenísimo. Mira, un poquito de nuez, olive. Estoy haciendo dos, eh. Excelente, eh. Y la preparación que exista ya con el mixer tiene algún cuerpo, no? Tiene un poquito de cuerpo. Si, 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 si. Tomo cuerpo. Hay que poner bastante, eh, te digo. Que yo te vi luchar con el aparato ahí, ah, si, si, si. Tiene cuerpo, tiene cuerpo. Es un campeón, eh, Bruno. Voy a ver la clase. Ok. Acá yo estoy con eso. Y ahora con la Dijones. La Dijones es el lomito suizo. Un. 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 Un lomito de cerdo de los amigos suizos que son desinos también. Y que nos llevamos bastante bien. Y... Y... Bueno, yo voy a hacer el de Tarama, el Tarama va muy bien, yo voy, yo estoy poniendo el Tarama, y esa mezcla que yo monté con el batidor, y yo le voy a poner Apio, que queda muy bien con el Apio. Apio, ahí tenemos tres versiones, una de carne, una de mar, con el huevo de salmón, y la otra de queso, que así hay por todo los gustos, es fundamental de comer bien. Y ahora, pasamos a nuestro amigo Olivier, que está preparando algo riquísimo y muy importante de salir sus pastos. Exactamente, ya tenemos las claras batidas con azúcar, tipo merengue, no llegue a ser un merengue, porque supuestamente el merengue lleva el doble de azúcar. Ahora, lo que vamos a hacer, yo voy a utilizar este cucharón, que yo voy a mantecar levemente, después utilicen lo que quieran, cualquier tipo de forma es válido, no hay problemas. Ah, ahí también se nos formó una piel de leche, que vamos a descartar. Eso quiere decir que es una buena leche, bien grasosa, ¿no? Exactamente, exactamente. Como a nosotros nos gusta. Un poquito de manteca. Eso es la lisla flotante posta a posta, ¿no? La verdadera lisla flotante, Bruno. De mi tía abuela que me asilla todos los domingos, ¿no? Qué bueno. ¿Pero de chocolate? De chocolate. Ahí me sorprendiste. Ahí te sorprendo, Bruno. Ah, me sorprendiste, acá. Sí, 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 sí. Es un placer para mí sorprenderte, igual. Y la última, más o menos, sacamos cuatro, tenemos tres claras. La última, que va a ser un poquito más chiquitita, pero no importa. Ahí está. Y a Olif, ¿te alcanza o la sabijetita? ¿Está que va a ser necesitar, no? Sí, gracias, Bruno. Buenísimo, buenísimo. Qué linda, clara, bien bautida. Bien bautidas, bien firmes. Eso es fundamental, ¿eh? Si tiene la clara más o menos bautida, es mejor. ¡Hop! Al tacho y voy a hacer una clara bien linda, porque, si no... Yo voy a usar una espumadera, va a ser más fácil. ¿Querés que yo te hago la crema inglesa o qué? Creme inglesa, Bruno, vamos a utilizar la misma leche, exactamente. Unas vueltitas por ahí. Ok, sigo con los sándwichos. Exactamente. Unas vueltitas, unos minutos, y después depositamos estos copos de nieve tan livianos, muy tentadores, una espuma, sobre un papel absorbente. A deformar, a sacar todo el líquido. Esa es la última, la chiquitita. Muy bien. Y yo voy a hacer con esta misma leche una crema inglesa. Ahora, yo voy a usar medio litro, ya sé, por experiencia, que son cuatro cucharones y medio, más o menos, casi cinco. Dos. Tres. Cuatro. Y voy a colocar un quinto, un poquito menos. Muy bien. Y acá yo voy a hacer una crema inglesa. Este fuego lo podemos apagar. Ahora, yo ya tengo acá las gemas. Es medio litro de leche con seis gemas, que yo blanqueo con azúcar. Con 120 gramos de azúcar. Una vez que la leche hierve, que ya está casi por hervir, porque ya estaba caliente, obviamente, vamos a hacer una premezcla. Así que vamos a colocar un poquito de esta leche sobre las gemas. Y volvemos toda la preparación al fuego. Muy bien. Sin olvidar nada. Algunos utilizan cuchara de madera. Podemos utilizar también un batidor de alambre. No hay problemas. Lo ideal sería utilizar un termómetro. Yo recuerdo, eso es una de las bases de la pastelería. 85, 87 grados, más o menos. La técnica la más conocida es hasta que nape una cuchara. Esta es de plástico, pero puede ser una cuchara de madera. Hasta que tome un poquito de cuerpo. Nunca tiene que hervir esta preparación. Nunca tiene que hervir. Es importante por un tema de conservación y de pasteurización. Que esté bien hecho. Ahí, ya siento. Pero si hierve, ya fuiste. Exactamente. Ya sé si espeso. Un poquito de batidor de alambre para bien emulsionar. Y yo acá voy a colar directamente esta crema sobre el chocolate picado. Así, con el mismo calor de la crema, vamos a derretir el chocolate. Vamos a esperar un minuto o dos. Vamos a esperar un minuto o dos. Yo empiezo a poner eso a la misa, ya. Vale la pena, ¿eh? Perfecto, Bruno. Mientras yo acá tengo la crema inglesa de chocolate. Esta crema inglesa tiene que ser fría. Es importante antes de servirla. Ah, y mientras se fría, vamos al paso a paso. Para el pan sorpresa. Retirar la tapa y la milla de un pan. Cortar en cuadrados. Armar una parte de los sandwiches con una mezcla de queso de cabra, sal, pimienta, cibulets, nueces picadas y miel. Otra parte con lomito suizo y dijonese. Mezcla de mayonesa con mostaza de dijon. Mixer 500 gramos de huevos de salmón, jugo de un limón y dos cucharadas de miga de pan. Remojarla en leche. Emulsionar con aceite neutro. Armar la tercera parte de los sandwiches con la tarama de salmón y apio en juliana. Para la tarta de pimientos. Asar 3 pimientos rojos y 3 pimientos amarillos. Pelar, cortar en bastones y sellar una sartén con aceite de oliva. Desglazar con salsa picante. Disponer sobre un rectángulo de masa brisée, salada cocida. Desgranar queso feta por encima. Añadir alcaparones y hojas de tomillo fresco. Condimentar. Para la isla flotante. Batir 3 claras con 100 gramos de azúcar hasta obtener punto nieve. Amantecar un cucharón, formar un asquionel de merengue y cocinar en leche caliente. Hacer una crema inglesa con 500 centímetros cúbicos de la misma leche. Calentar la leche. Blanquear 6 gemas con 120 gramos de azúcar. Mezclar con la leche y cocinar hasta que alcance los 85-87 grados. Volcar sobre los 100 gramos de chocolate amargo picado en un bol. Enfría ambas preparaciones. Bien, Bruno, vamos a terminar este postre. Qué bueno que te quedó. Está frío, está frío. La crema inglesa de chocolate tiene que estar fría. Bien fría. Bien fría, sí. Es un postre fresco. Muy fresco. Te doy una mano a poner la clara, Olive? Por favor, Bruno, por favor. Vamos a hacer generosos acá con la crema. Sí, que a mí me gusta mucho. A mí también. A nosotros nos gusta mucho. Aquí tenemos unas pequeñas avejanas caramelizadas con un poquito de caramelo para azúcar, que vamos a colocar ahora. Si pueden utilizar también un repasador, en vez de utilizar papel absorbente. Así está, Olive. ¿Qué pasa de vino blanco a la mesa? Y... Perfecto. ¿Eta este pelo? Muy bien. Qué impresionante tu panes, Bruno. No... Qué bueno. Eh, bueno... Esa tarta de... Esa tarta de... Esa tarta de ahí, le faltó tal vez. Un poquito de aceite de oliva. Je l'ai poussé sale, un poquito sale y pimienta. Pero es importante. Bien méditerránea. Esa tarta. Y Olive, ¿de qué sandwich vas a querer vos? Es... Es que existe de tartama. De tarama. Tarama, tarama. Esa. Oye, te quedo, hay una variedad de... Que sude cabra, euh... Que te parece. Bueno, ¿eh? Bueno. Euh... Este... Es muy rico. El tarama, a mí, me gusta mucho. Y como nunca se hizo, yo le quería mostrar. Muy bien. Olive. Bueno, ¿santé? Muchas gracias. Buen apetit a todos. Y nos vemos en la próxima, ¿eh? En el próximo programa, sin faltar. Buen apetit. Gracias, Bruno. Por favor. De buen apetito. Ah, yo tengo una sed. La revista ElGourmet.com muestra y recomienda los nuevos productos, ingredientes y restaurantes disponibles en el mercado. Contexto de calidad y un diseño exquisito es un producto atractivo no solo para amantes de la gastronomía, sino para cualquier lector curioso. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.